Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Liz Mogollón y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy les traigo un tutorial sobre cómo dibujar diferentes tipos de contextura física, así que si estás estudiando cuerpo completo, esta técnica que vamos a ver hoy te va a ayudar mucho para que tú puedas dibujar diferentes tipos de cuerpo para personajes con diferentes tipos de altura. Es una técnica muy sencilla que la puedes aplicar a los personajes que estés creando, ya sea de manga, de cómic, de caricatura, de cualquier tipo de dibujo o estilo de dibujo que estés trabajando. También les quería comentar que si quieres aprender más sobre estas técnicas, visita nuestras páginas web cursosdemanga.com en donde tenemos cursos presenciales, online y videoclases personalizadas. Te dejo toda la información aquí en la descripción de este video. Y también, de paso chicos, estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores, así que me encantaría que compartan este video, que le pongan like, que se suscriban, porque ya veo muchos que están allí pero no se están suscribiendo a nuestro canal, así que me haría muy feliz que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que sigamos compartiendo este tipo de tutoriales. Se viene también más redibujando dibujos de suscriptores para que estén muy atentos. Muy bien, vamos a iniciar. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es que vamos a dibujar nuestros tres rostros, nuestros tres personajes, y vamos a trabajar diferente tipo de contextura física para cada uno de ellos. Primero vamos a trazar, una vez que ya tengamos los rostros, una línea sobre el mentón y otra línea sobre el cráneo. Esta medida va a ser nuestra guía para el total de las cabezas. Esta medida la puedes primero trazar con una regla y generalmente después de este paso lo que vamos a hacer es volver a trabajar esta medida para lograr identificar la altura de cada uno de nuestros personajes. Recuerda que el reto de hoy es trabajar este tipo de personajes con cada uno haciendo una contextura física diferente. Entonces, en este principio vamos a trabajar la medida de las cabezas de referencia. Entonces, fíjate cómo estoy tomando la medida desde el mentón y del cráneo. No en la línea del cabello, sino en la línea del cráneo. Esto va a ser muy importante. Te la trazo aquí con un color rojo para que tú la puedas distinguir. Acá te muestro estos trazos con regla, pero lo fundamental o el objetivo sería que lo hicieras sin la regla, sino que lo hicieras directamente en mano alzada. Pero si vas a empezar en el tema del cuerpo completo y es como la primera vez que lo vas a trabajar, puedes utilizar en este paso tu regla. Ahora, lo que vamos a hacer, fíjate que aquí ya tomé la medida y la volví a trabajar cinco veces. Entonces, vamos a hacer la numeración de cada una de las cabezas y nuestro personaje va a ser tan alto como cinco veces la medida de su cabeza. Lo mismo voy a hacer con los otros personajes. Vamos a repetir este mismo paso. Tomamos la medida con nuestros dedos y repetimos. Es decir que el paso final sería como lo que estás observando en el video, en donde ya tendríamos todas las cabezas definidas. El personaje del centro va a tener alrededor de unas siete, seis cabezas y el personaje final va a tener seis. Entonces, cada una va a tener tanto una contextura física como una altura diferente. ¿Qué es lo importante? Que tú puedes aquí jugar con la altura del personaje y con el tono muscular y definir su contextura física. Esto va a permitir que cuando tú vas a crear personajes, pues tengas más posibilidad de jugar con esto. Entonces, una vez que ya tenemos este paso identificado, vamos al siguiente. Y a continuación, lo que estoy haciendo es trabajar un óvalo para lo que es el eje central de mi personaje. Los hombros en este personaje no van a ser tan altos, casi que equivalen al mismo ancho de la cabeza, un poco más ancho. Va a ser de una contextura muy delgada porque este personaje solamente tiene cinco veces la medida de su cabeza. Es muy bajo el personaje, no tiene una estatura alta. Entonces, si te das cuenta, los brazos van a equivaler prácticamente a la misma medida de la cabeza. Vamos a marcar primero una estructura como la que observas, por eso te la estoy marcando con un color rojo, en donde trabajo con líneas y círculos y los círculos los identificamos a través de las articulaciones. Todo lo que sean articulaciones en la estructura del cuerpo, lo trabajamos a través de estos círculos y hacemos la unión a través de líneas sencillas. Este es el primer paso fundamental, no irse enseguida de repente a hacer detalles del cuerpo, sino trabajar primero este esqueleto que nos va a ayudar. Entonces, vamos definiendo esta estructura muy sencilla. Quise que la cadera de ella fuera un poco más ancha, entonces tú puedes jugar con este tipo de elementos, que su cadera sea más ancha, menos ancha, en fin. Y vamos ahora sí a definir un poco más su tono muscular, no va a tener un tono muscular tan marcado, pero sí vamos a definir un poco el contorno. Entonces lo que hacemos aquí es básicamente conectar las articulaciones, darle forma un poco más a los hombros, al antebrazo, a lo que son las piernas, y esa sería como una segunda fase de bocetación. La primera fase sería la estructura, y en esta segunda fase lo que hacemos es ya conectar y definir un poco más su contextura física. Aquí ya tú puedes jugar definiendo como qué tan ancho quieres que sea su cuerpo, sus piernas, sus brazos, dependiendo de las características. Yo te sugiero que si estás observando este video y tienes la posibilidad de dibujar al mismo tiempo, que lo observas, como siempre les digo, es lo mejor para que tengas como la experiencia. Nos vamos ahora con un personaje de una contextura más alta, más delgada también, y con un poquito más de definición muscular. Ella va a tener un poco más de ancho en cuanto a los hombros. Si te das cuenta, trabajé dos óvalos en el área que comprende los hombros. Y marqué lo que es clavícula, deltoides y lo mismo. Es muy parecido el paso que el anterior. Vamos definiendo nuestros círculos guía para las articulaciones y vamos conectando poco a poco. Este paso es fundamental que tú lo hagas, como te mencionaba anteriormente, porque ya luego va a ser mucho más fácil que puedas vestir a tu personaje, que puedas marcarle los músculos, que puedas jugar mucho más con él. Aquí marqué dos círculos en el área que comprende la pelvis, porque aquí vamos a trabajar las piernas, y ya va a tener unas piernas un poco más delgadas, más estilizadas también. Y fíjate que en estas articulaciones principalmente los codos alinean con la cintura, las muñecas alinean con el punto inginal. Esto es muy importante para que te quede proporcionada la figura. Entonces, una vez que ya tengo este paso definido, lo siguiente que vamos a hacer es nuestra fase de bocetación, ya de definición de su esquema corporal. Entonces vamos ya definiendo nuevamente lo que son los hombros, el antebrazo. Fíjate que la estoy haciendo un poco más estilizada que la anterior personaje. Ya es un personaje que de pronto me va a definir un poco más de madurez, va a tener un poco más de busto, tú puedes jugar como con estos elementos. Y vamos definiendo poco a poco ese modelado del cuerpo. En la última fase, que ya en un rato se las voy a mostrar, ya vamos a hacer un poquito más de detalle, que ya sería como ya el paso final antes de que ya trabajemos la indumentaria o la ropa. Pero pues estas estructuras es muy importante. No cometas el error de vestir al personaje sin estructura interna, porque a veces quedan como títeres cuando se dibujan de esta forma. Muy bien, y nos vamos con el último personaje, que es el de seis cabezas. Entonces va a tener un poco más de espalda, va a estar un poco más ancha de hombros, va a tener equivalente a dos cabezas en cuanto a hombros. Y vamos a definirlo a través de dos óvalos. Vamos a hacer como siempre nuestras conexiones con líneas y círculos, la alineación también. Fíjate que este paso es muy sencillo. Si tú logras este paso dominarlo, ya el resto es mucho más fácil. Vamos definiendo también lo que es el área que comprende la pelvis. Y también la quise hacer a ella un poquito más voluptuosa que las anteriores, más curvilínea. Entonces me estoy ayudando de líneas curvas, de hacerle un poquito más de definición en esta sección. Vamos trabajando un poco la caja toráxica, vamos conectando lo que es el área que comprende el torso. Y vamos definiendo un poco más los brazos. Trabajo las líneas. Aquí ya en este proceso de modelado las estoy haciendo con más curva. Lo importante cuando tocas estas estructuras es que no se vean rígidas las estructuras como tal, sino que se vean con líneas curvas más dinámicas. Sobre todo que estamos trabajando una estructura femenina. Y vas a notar que en el cuerpo femenino, como hay más tejido adiposo, estas líneas curvas tienden a proyectarse mucho más, le dan más suavidad. Ya la estructura masculina se trabaja con líneas mucho más rectas. Entonces aquí teníamos como las tres estructuras básicas. Esta es ya la fase como de estructura. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito más de definición. Y en este paso pues lo voy a adelantar un poco. Te lo voy a mostrar. Ya lo puedes trabajar con un color negro. Y ya aquí entra la parte de definir un poco más al personaje. Te lo voy a marcar mucho más para que tú lo puedas seguir desde donde nos estés viendo. Y la idea es que sobre estas tres estructuras que hoy trabajamos, tú ya puedas empezar sobre esto ya a hacer la indumentaria, la ropa, la vestimenta, a jugar con el personaje, en fin. Esto era lo que yo les quería mostrar hoy, que es muy sencillo jugar con este tipo de estructuras. Recuerda que en nuestros cursos presenciales online o en las videoclases personalizadas ahondamos mucho más en detalle sobre estas estructuras, sobre anatomía, tanto femenina como masculina. Así que ya sabes que si quieres aprender más, nos puedes encontrar en cursosdemanga.com. Y acá tenemos como las tres estructuras muy rápidas, muy sencillas de trabajar. Hazme saber en tus comentarios qué es lo que más se te dificulta al dibujar cuerpo completo. Y igual espero que sigas compartiéndome todos tus dibujos y que ese tutorial, como siempre, sea muy, muy útil para ti. Manito arriba si te gustó este video. Recuerda visitar nuestras páginas web cursosdemanga.com para que aprendas estas técnicas y mucho más. ¡Nos vemos!